El precio a los pasajes, ese precio a los pasajes del 15% van a trasladar a todos los ecuatorianos, pero sobre todo a los sectores populares. Aquí no podemos cargar el peso los que sostenemos la producción para el campo, perdón, para las ciudades. No podemos sostener los que trabajamos, los que generamos la riqueza para este país. Debemos hacer una planificación integral, donde los sectores productivos, los sectores populares, hacemos cargo de nuestro trabajo, pero también los grandes grupos económicos deben hacer cargo de lo que corresponde para salir de esta crisis de este país. Así que dejamos absolutamente nuestras posturas y de manera inmediata convocamos a las estructuras organizativas de base. Si tenemos que ir a un proceso de movilización, lo tendremos que hacer y eso será sometido a un proceso de debate en el glorioso Congreso de la CONAI el día 1 y 2 de mayo de 2021. Muchas gracias. ¡Viva la lucha! ¡Viva! ¿Tenemos otras preguntas?